Fernando Petersen, secretario de Salud en Jalisco, aseguró que pese al aviso epidemiológico emitido por el gobierno federal por los casos de dengue que se han presentado en la entidad, no es momento para emitir una alerta. El funcionario estatal señaló que se trabaja para poder prevenir los casos a través de los programas de descacharización, fumigaciones y eliminación de criaderos. No llega tarde porque el tema es que nosotros hemos estado trabajando específicamente y las acciones han venido trabajándose y diciéndose que lo más importante aquí es el tamaño de la prevención. Es suficiente la prevención, esa va a ser necesaria que se haga permanente y que se refuercen siempre las medidas. Nosotros la idea de sacar el aviso epidemiológico a través de este cuerpo colegiado. Petersen Aranguren agregó que se intensificarán las acciones de prevención y se cuenta con un monto de 100 millones de pesos para prevenir los casos. Cabe mencionar que este jueves se desarrolló una campaña de nebulización en la colonia Huentitán de Guadalajara, donde un vecino le pidió al secretario no desestimar los casos. Buenos días. Buenos días. Yo soy colono. Ah, venga, venga, usted es muy importante. La mayoría de las personas que están aquí o vienen con este contingente no viven aquí. Aquí ha habido más de 800 casos de dengue en mi colonia. No, señor. Yo le puedo comprobar a usted. Si toca usted puerta por puerta no hay una sola familia. Yo no vengo a agredir a nadie, ni vengo a tener mis cinco minutos de fama, ¿verdad? Ya habíamos estado anteriormente haciendo videos convocando al señor gobernador a que se ponga a trabajar, a las secretarías a que se pongan a trabajar. Aquí hay gente de la tercera edad que es un 30% de la colonia. Estas gentes les llegan una enfermedad del dengue y se van. Además, vecinos de la colonia admiten que existe temor por el hallazgo de más contagios. No, pues todos están asustados porque ya van dos o tres personas que se mueren aquí. Sí, ya han venido hace como 15 días, pasó una camioneta. Han pasado tres veces de 15 días para acá. Pues mucha, casi toda la gente. Mi suegra, pues mis vecinos. Pues varios. Sí, pues yo también tuve, hace como un mes. Pues sí, pero ya últimamente, ¿verdad? Sí. Como dicen, ¿cómo dicen? Después del niño ahogado, tapen el pozo. Y pues uso yo ray. Pues bien mal, sí me pegó, pero ya voy saliendo. Sí. Ya voy saliendo, fui al seguro y me dieron medicina. Y ya todavía ando renquita, todavía de los pies, pero todavía ando. Pues un dolor de huesos, todos los huesos y luego la vista y luego mucho escalofrío. Sí. Y pues no hallaba ni qué hacer, pero ya mi esposo me dio paracetamol y me estuve dando paracetamol cada ocho horas. Dentro de las zonas con mayor número de contagios en el estado se encuentra la Colonia Huentitán El Bajo, donde se contabilizan 116 casos confirmados de acuerdo a los registros de las autoridades estatales. Por tal motivo, el temor de vecinos ante este panorama. Roberto Hurtado, Meganoticias. Gracias.